y esto de la llorona fíjense que se estrenó la llorona la semana pasada o antepasada y el fin de semana pasado se estrenó esta de los Avengers los superhéroes lógico pues esta de superhéroes rompió ya famosa por todos hasta por los niños la película costó 9 millones de dólares hacerla y creo recaudó el día de su estreno 28 casi 30 millones que uno de los episodios que vivieron menciona en su relato escribí en un papel oración que suelo hacer al comenzar cualquier proyecto en el que yo participo en ella le pido a mi yo interno que me haga entender la lucha interior de mi personaje esa noche me desperté con algo que era una combinación de un grito y un lloro dice fue la cosa más horrible que he escuchado en mi vida sobre la experiencia paranormal agregó ella que dice salí corriendo para proteger a mi hija me golpeé la rodilla y vi la nota dijo la actriz así que pues esta protagonista de esta película confesó que en el set de grabación ocurrieron también diversos episodios a los que no encuentra una explicación dice una vez grabamos y hacía mucho calor en la casa no había aire acondicionado y hacía más de 38 grados era verano y una ráfaga de aire muy fría ingresó a la casa que no tiene una explicación se sentía el cuerpo y en los huesos y en todos los y todos nos preguntamos oye sentiste eso nadie sabía de dónde había venido ese viento y fíjense que algunos desvelados han estado subiendo un video supuestamente en la madrugada pues hacen reparaciones y limpieza en los estaciones de del metro en méxico no sí sí entonces uno de los trabajadores grabó este grito de un niño en la madrugada pues no hay nadie más están los trabajadores no entonces están caminando están trabajando y se escucha un niño ahí gritar sí y esto es en la madrugada o sea no hay gente nada más están los trabajadores dónde es son los trabajadores no que están aquí hoy pues dónde es dónde es está ahí arriba y bueno están caminando los trabajadores siguiendo dónde está esto no ya hay varios ahí acompañándose pues para ver si si está subiendo las escaleras a ver si está arriba como dicen y bueno pues ahí está el video para que le echen un vistazo en ambas páginas de facebook no hay nadie arriba y bueno pues así es la situación suele ser sí pues son situaciones que de repente suceden sobre todo los desvelados que trabajan de noche pues tienen la oportunidad a veces de vivir este tipo de cuestiones y ah 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 Gracias.